Por la hora de acompañar a los bailadores, con vuestros niños tropicales y sus cantores, damos las gracias a nuestros seguidores, y ahora que escuchan de nuestras canciones, es por ustedes que están vivos este momento, y con sus fiestas repitieron el encuentro, de aquellos números de viejos tiempos, piensan que el día de ayer, no es como hoy, y con ustedes seguimos adelante, el pañuelo será desatante, de nuestro ritmo, de la hora que todos esperaban, la llamada del latino, hoy te lo agradezco a Dios, ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!